Sí, gracias a Dios nos tocó un lindo día, aproximadamente, creo que las tres categorías, cuatro categorías que hubo, 200 corredores aproximados, un lindo número para un sábado a la tarde, fue una organización rápida porque tiramos el programa para 15 días, y un número importante, la última categoría que están 50 corredores, y bueno, con muchas expectativas esperando la carrera de fin de semana santa, que va a ser la carrera más importante de 2016 para nosotros. Bueno, contanos qué va a pasar en semana santa. Bueno, el fin de semana santa vamos a hacer por primera vez en lo que yo tengo conocimiento, lo que yo creo, por primera vez en la historia del ciclismo local, una carrera en etapas para ciclistas másteres, que va a abarcar la categoría máster C y D, que van a correr juntos, que es desde 50 a 60 y de 60 años en adelante, después la categoría máster B y damas, que van a correr juntos, porque en este caso no va a haber categoría de damas, pero se dio la opción con autorización de la federación, autorizaron a que participen las damas en dicha categoría, y el plato fuerte va a estar en máster A y promocionales, que es la más competitiva y la categoría más fuerte. Es una carrera de tres días, el primer día va a ser una carrera, una contrarreloj individual de 7 kilómetros, el segundo día una carrera de ruta de una segunda etapa de 70 kilómetros, y el tercer día, cierra el domingo de la mañana en la avenida Italia, que calculamos van a estar aproximados ahí entre 30 y 35 vueltas por categoría. Todas van a arrancar alrededor de las 12 del mediodía y vamos a estar terminando a las 6, 7 de la tarde. Bueno, realmente muy importante, ya sabemos que hay muchos inscriptos y que, bueno, hay mucha gente que va a acompañar. Y esperemos que sí, hay muchas consultas, por lo que estuvimos viendo hoy mucha gente solicitando información, ya tenemos gente inscripta de San Juan, gente 25 de Mayo, Chivilcoy, Junín, gente de Pergamino, gente local, así que tenemos muchas expectativas. ¿Y va a estar fiscalizada también? Sí, sí, está fiscalizada como corresponde por la Asociación Juninense de Ciclismo y todos los ciclistas tienen que estar federados con su correspondiente licencia, si no, no pueden participar. Y bueno, y la verdad que también es algo interesante porque no se hace también en el país muchas de estas carreras. No, creo que va a ser la cuarta de lo que va, de lo que yo tengo conocimiento hasta ahora, se hizo la de San Juan, la de Mendoza, de Máster, la de San Luis y creo que esta va a ser la cuarta. Después se hizo la de Uruguay, pero bueno, no tiene nada que ver con nosotros. Hay también expectativas, estamos viendo en tratativas que han llamado a uno de los dirigentes, un equipo uruguayo, que bueno, esperemos, esperemos que lleguen. Bueno, ¿la gente que se quiere inscribir, que quiera participar? Está la gente que se quiere inscribir por medio de Facebook, Ciclismo Salto, y bueno, y se pueden arrimar a la comisión. Ya los ciclistas de salto están prácticamente, los seis que van a participar están inscritos, porque tienen que ser todos licenciados, sí o sí, no hay excepción. ¿Corren en equipo o no? Aparentemente sí, creo que los chicos de acá de salto van a correr todos juntos. Bueno, nosotros los felices, sí, decimos. Cualquier otra, no sé si queda algo... ¿Algo que nos quiera que... No, 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 no. Bueno, igualmente antes de la carrera vamos a estar nuevamente para que recordar y para la gente de alrededor que quiere participar o que quiere venir a disfrutar de este espectáculo, Sí, sí, esperamos a toda la comunidad, iba a haber mucha gente de afuera, creo que un movimiento, va a haber un movimiento importante y bueno, y desde ya agradecer al municipio que colaboró con toda la parte de logística, que es muy importante. Sin la logística de ellos no hubiésemos podido hacer nada porque necesitabas policía, tránsito, seguridad y por primera vez nos autorizaron a cortar una ruta, una avenida, un acceso a un pueblo y son cosas que no se dan muy fácil, pero bueno, gracias a Dios este año por primera vez nos autorizaron y bueno, después de algunos asados, como tenido algunos viernes, salió el proyecto, un proyecto, estábamos hace 3, 4 meses dando vuelta, un día acá en el entrenamiento se tiró la idea y bueno, nos autorizaron y ya estamos laburando para esto mancomunadamente, así que veremos cómo sale.